Cada uno de nosotros, lo que decíamos, tiene un número de vida. Y hoy nos vas a enseñar cómo calcularlo. Atención todos en casa. Sacad vuestras pizarras. Sacadlas, venga. Es un poco parecido a lo de la reencarnación, pero no es igual, no os confundáis. Se me ha olvidado el lápiz. Yo estoy nerviosa, ¿eh? ¿Se te ha olvidado el lapicero? No, la reencarnación. Se me ha olvidado cuántas veces me reencarnaba. Ah, bueno, luego lo recordemos. No me acuerdo. Sí, luego miran a 3Player. A ver, ¿cómo va esto? Sí, sí, o pregúntale a María, que lo sabe todo. Vale. A ver, que a mí esto me interesa. Esto no va contra mis creencias, ¿no? No. ¿Qué creencias tienes? Católica, apostólica. Ah, vale, vale. Entonces, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Sí, puedo. Una vez tenemos... ¿Quieres llamar a Marc, tu párroco, para quedarte tranquila? No, que quiero hacerlo, tengo curiosidad. Venga, si no me confieso. Una vez tenemos nuestro número de vida, ¿qué hacemos con él? ¿Vale, Joao? ¿Echamos una primitiva? Pero espera, que no sabemos el número de vida. Pero espérate que lo sepas, eres muy religiosa y muy avanta también. Es que me he querido adelantar. Perdonad, perdonad, perdonad. La prisa sí la emociona. Estás perdonada, hija mía. Y tienes una llamada de un número 666, me están diciendo. No, no, no. No. Vale. Bueno, tenemos que poner el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento. Todo puesto, muy bien, como lo tiene. Sin los ceros. Sin 1.900. No, el cero no lo voy a poner, pero... Ah, vale. Espera, el día, el mes... Vale. Sí, pues 2020. Con lo más grande. Hombre, 20 no. ¿Ah, más grande? Sí, para que lo pueda ver la gente. 4 años. 20 no, pero yo voy a poner 96. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Esto es el tuyo? Claro, no cambies las fechas, ¿eh? Ya, cosillo. Vale, muy bien. Miki lo ha puesto sin las separaciones, que es lo ideal, porque hay que sumar cada uno de los dígitos. Ah, vale. Hasta el final, cada uno. Ah, vale. Entonces. ¿Y ahora? A ver, no tenemos... ¿Te puedo copiar? Ya está. Hay que sumar cada número. Miki lo tienes, genial. Podemos sacar calculadora. Pero si hace así, ¿no? No, 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 así no. No, así como en la arriba. De uno en uno. El 28 es el 2, más 8, más 1, más 1. El 10, 11, 12, 13. El 10 es el 5. 13, 14, ¿qué pasaba? Que era el que pensaba. El mío también es el 5. Sabía de verdad. El mío es el 3, ¿qué quiere decir? El tuyo es el 3. Esperarse un segundo. Te va a costar mucho trabajo conseguir las cosas, cariño. ¿A mí? Sí. ¿Me va a costar trabajo conseguir las cosas? El mío es el 5. Las personas del 3, que son personas muy creativas, pero tienen que forzarse el doble que los demás. ¿Qué me dices? Yo prefiero este. No os decía yo que era el elegido. Pero lo voy a dar el próximo día. Oye, primicia, tiene un secreto para cambiar el número. Que yo lo he hecho. Yo, de hecho, me cambié el nombre. Pero os lo digo, lo voy a decir por primera vez que nunca lo he dicho, enzapeando el día que vosotros queráis. Ah, qué bien. Vale. Porque esto fatal, el 3. Y en el amor horrible. Te voy a cambiar lo mejor. Bueno, un momento. Vamos a poner un poco de orden. Isabel, ¿cuál es tu número? El 5. El 7. El 7. Un segundo. Entonces, Isabel y Quique, que tienen el 5, ¿qué tal? Son curiosos, un poquito aventureros, adaptables al medio. Se suelen adaptar mucho. Son como el agua, que si la pones en un vaso es redonda. Si la pones en un cuadro de panalón. Y agua, por un poquito de insipidez. Claro, eso soy yo. Tú eres muy sabrosa, Musala. Sí. Ella es agua de Valencia. ¿Qué tal me va a ir? ¿Al 5 qué tal le va a ir? Le tendríamos que mirar con lo que os he dicho antes, que os voy a enseñar el próximo día. Porque este es el número de nacimiento y luego está el de destino, que es el que nos va a cambiar la vida. Muy bien. Es el que nos va a cambiar la vida. Vale, entonces, tenemos el 7 de Miki, que es el analista. Señor. Perfeccionista, analista y práctico. Ah, bueno, bueno, que lo tenéis ahí, por favor. Y yo dejándome la miopía operada aquí. El 3 también me va. El 3 es como Libra. Eso y Libra también. Es lo mismo que el... Bueno, no sé si eres ascendente, Libra, o no. Bueno, pues ahí lo tenéis y la gente le puede tomar un pantallazo o algo. Él ir a tres playeres, se hace media player, ¿no? Para que lo vean. Y que se queden con lo que se puede hacer cambiando tu número de destino. Vale. Y esto se hace con el nombre y la firma. Y es interesantísimo que yo lo hice y me cambió la vida. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuándo queda más? Pero el mío es bueno, ¿no? Un momento. Valeria tiene el 3. Sí, es bueno, pero para funcionar en la vida no te va a dar demasiado resultado. Ya. O sea, no vas a avanzar, vas a estar rezando todo el día. Valeria tiene el 3, que es el de la comunicación. Le encaja bastante. Sociable, artística y optimista. Pues yo creo que sí. Sí. Porque sigues aquí, sigues siendo cómica y sigues ahí y dices, Tardo o temprano me va a salir algo bueno. No hay una cosa mala en todas. Y entonces yo… No le hemos hecho apuesta. No queríamos hundir a nadie. Escucha, el mío… Vamos a ver todo lo positivo. Escucha, el mío habla mejor de mí de lo que yo hablaría. El del amor. Porque es el del amor, cuida, protege y sirve. Que eso no es una serie de… Sí, servir y proteger. Servir y proteger. Sí, sí, ahora. No soy yo. Pero soy doble 3. O sea, que es que hablo mucho, ¿no? Es como que hablas, pues hablas más. Que te enamoras, te enamoras más. El doble. Que todo es más. Ajá. Yo soy 4 y 3. Claro, estabilidad y comunicación. Ah, amigo y comunicación. Y entonces, el tuyo no lo quieres decir. Sí, el tuyo le veo muy, muy tuyo. Muy mezcla, verdad. Porque es muy analista, muy profesionista, trabaja demasiado la cabeza. Tienes que oxigenarla, porque le trabaja cuando él no quiere. Eso es verdad. Enséñalo, Miki, para que vean que es el 7 y no se trampa. No, es el 7, por favor. Sí, sí, sí. ¡El 7! Miki trabaja mucho la cabeza y tiene mucho trabajo. Sí. Y el glúteo también, ¿eh? Sí. Oye, ¿y tú no quieres dar tu número…? Lo ha cambiado. No, no, mi número es el 5, pero yo tengo… Con lo que os cuento, yo tengo el 5 y el 4, que el resultado daría un 9. Por eso os decía lo del 81 y todo esto. Entonces, os tengo que dar el otro número. Ajá. ¿Dónde está la gente de aquí? Os lo voy a dar, que no lo he dado nunca en la televisión, solamente aquí, enzapeando. Pero hoy no. Y es verdad, te digo, que funciona súper bien. Cambiarte el número, ¿eh? Sí. Yo lo he tenido que hacer varias veces, pero ¿por qué no quería que me llamara según quién? Ya, según qué persona. A la siesta. Si una lotería de Navidad cambió números con mi madre, no nos toca nunca. Realmente digo. Es maravilloso. Bueno, Joao, entonces no lo vas a dar hoy, no lo vas a ir. No, no lo voy a dar hoy porque siempre hay que dejar un poquito con ganas, ¿no? Sí, yo quiero también el segundo número, lo próximo, porque yo solo tengo el de nacimiento, pero hay otro. Vale. O que le cambies la frecuencia, porque esa frecuencia la llevas tú y por eso veis que muchos futbolistas, sobre todo muchos futbolistas, mucha gente del artisteo, quiero decir, llevan el número lo lleva Penélope Cruz, por ejemplo, el zapataki, que lo lleva en el tobillo, llevan su número, concretamente creo que él se ha llevado el ocho. Para donar órganos, ¿no? Eso es. No, mujer. Justo eso, para donar órganos. Para reconocerlos en los accidentes. En los accidentes aéreos, porque estuvo en un campo de concentración el zapataki, solo de artistas, por muchos motivos. Es que llevar el número es llevar esa frecuencia contigo todo el tiempo. La frecuencia que suele llevar Isabel es la cope. Bueno, de hecho… ¿Qué? Radio María. Y os tengo que decir que ayer compartimos coche Valeria e Isa y me dieron un número y yo les dije, tenéis que aumentar esa frecuencia. Es verdad. Ahora me acuerdo de… ¡Cho! Muchas gracias. Gracias. Por visitarnos una semana más. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, amigos. Gracias.